Se trata de una campaña comercial con el que se premiará a los clientes. ACMO vuelve a premiar a sus clientes con una nueva edición de la campaña de San Valentín, con el sorteo de tres cenas para dos y cinco cajas de bombones. Para optar a estos premios, el cliente deberá rellenar con sus datos personales los cupones que obtenga por cada compra. El 10 de febrero se darán a conocer a los afortunados que disfrutarán de sus cenas en el restaurante del Hotel Melia Palacio de Tudemir, el restaurante Joaquín y el restaurante Cantobar. Además, el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, se distribuirán bombones desde los comercios asociados. Y con esta campaña comercial lo que queremos es, por un lado, dinamizar el comercio urbano, unas fechas que nos encontramos al final de las rebajas y el principio de la nueva temporada. Por otro lado, desde el comercio urbano recogemos una fecha en la que solemos regalar e invitar a cenar. A las personas que tenemos cerca para hacerlo, nosotros también con los clientes, que también son los más cercanos a nuestros comercios, pues que nos visiten y las empresas que haya existido esa relación también de San Valentín entre el comercio y el cliente para esas empresas que están en el centro vivo de nuestro municipio. Esta campaña se enmarca dentro de otra denominada Comercio Vivo, una forma más de potenciar las compras al final de las rebajas y comenzando una nueva época, cuyas expectativas son buenas por los datos recabados el pasado año con el sorteo entre 10.000 papeletas. La campaña consiste en unos cupones que hay que rellenar. Los cupones se pueden conseguir en los comercios, las empresas y los bares asociados a la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuel, a la AMMO. Los clientes que nos visiten podrán rellenar el cupón con sus datos personales y depositarlo en unas cajitas de la marca Latir del Corazón, que es la que tenemos depositados en todos los comercios. El jueves 10 de febrero haremos un sorteo de tres cenas para dos personas, para la noche de San Valentín. Bueno, hay unos que serán para la noche de San Valentín y otros que son para el sábado día 12, según coincidan con las cenas que den los hoteles, que celebren los hoteles. Los hoteles, bueno, los restaurantes. Las cenas, los participantes para esta cena, los que han donado las cenas son el Hotel Meliá Palacio de Duemir, el restaurante Joaquín y el restaurante Cantobar. Además, también vamos a sortear, como ha dicho Manolo, cinco cajas de bombones. Y el día 14 de febrero, pues los bombones los pondrá el comercio de Orihuela, porque habrán una serie de azafatos y azafatas que irán repartiendo bombones por los comercios asociados y por la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!